¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Hoy, como vieron en el título, les voy a estar mostrando los avances de la casa de mi vieja Porque básicamente hoy están laburando en el techo ya Están haciendo la loza de la casa Ya la casa va a tener techo guachos Y ya va a estar casi finalizada Simplemente van a quedar temas de revoque, abertura, mosaicos, griferías de baño, etc. Instalaciones Y ya, la casa quedaría finiquitada guachos Pero paso por paso vamos a ver a Bala como están haciendo el techo de la casa Andemos, veros A la casita Los invito a ver cómo me hacen la loza Vamos a firmar Roquito acá Y sus chiquis El primo Les contamos Allá está todo el material Lo ponen dentro de esos baldes Él se lo pasa a él Él se lo pasa a él Y él lo sube acá Después viene Roque, los busca Y los lleva a la máquina La máquina lo prepara y después ya los tira eléctrico Completamente en la loza ¿Ven? Ven cómo van tirándose los baldes Ahí carga los baldes Y los sube Muy bien por lo menos Nunca viví a hacer una loza así Porque siempre molen los baldes Esto levanta el material seco de abajo Y ahora lo humede sin decirlo Tirándolo ¿Qué se siente la experiencia de tener tu casa propia? Es lindo Ya lo van a vivir ustedes también Y vos, cuando te hagas la tuya ¿Viste adentro cómo es? ¿Lo firmaste? ¿Más fácil, chicos? ¿No se puede pasar adentro así? Sí, sí se puede Miren cómo hicieron la entradita Con el techo un poquito redondeado Al igual que las escaleras Para cortar con tanta cuadradez La verdad que quedó bastante flama la casita Con una caída así Para evitar la humedad del techo ¿Qué? Los chicos hablan guaraní ¿Qué guaraní era para los chicos? Guaraní es un idioma que se habla en Paraguay ¿Se dan cuenta cómo por dentro hicieron puntales Para que aguante el cemento? Claro, recién por ejemplo ¿Ves que la traigo que está allá? Sí Y eso me dice que cayó el fondo Es que siempre tenés que andar con casco en una hora A ver Es la pequeña luna Acá andamos llevando los ladrillajes ¿Qué pasó ahí, Vero? Primero allí que contraten No hizo lo que tenía que hacer Entonces quedó desviada la pared Y bueno, después Están las consecuencias como esta Quedó descuadrado Quedó descuadrado Pero ahora se usan las casas todas así medias Con formas raras Es como que quedó En vez de quedar así un ángulo 90 Quedó algo así Claro, después le mando un hermoso roperito ahí Un hermoso cuadrito Y no se lo anota Ah, esta es la cámara séptica Claro La cámara inspección Cámara séptica y el pozo Claro, el pozo todavía no está hecho No La ventanita del baño Cocina comedor Cuenta que son ¿Cómo se pega? Viguetas Es un techo de viguetas Ajá No es una losa completa ¿Losa qué? Cuando es todo cemento Cuando es todo cemento y malla Y hierro Ya tiene techo la casa ¡Qué lindo! Ahora falta revocar Para poder poner una lavadura Que nadie me entra Claro Si no van a venir los choros Los borrachos Las parejitas ¡Suscríbete! 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 Juan Más Miren más o menos como hicieron la losita, guachos. Básicamente la hicieron de otro método, llevando todo lo seco para hacer el mortero, el cemento, la mezcla, en el techo. Y en el techo tenían la hormigonera en el cual hacían la mezcla y después tiraban dentro del encofrado el cemento. Miren guachos, la verdad que miren el bañito con su techito. La verdad que quedó ya con forma de casa. No sé si habrán visto toda la serie de videos que hice en el canal mostrando los avances de la obra. La verdad que fueron muy rápidos. Estos albañiles trabajan muy bien. Y nada, quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes. Algunos si es albañil o tiene un papá o un tío albañil que lo vea y que me diga también cómo la vea la obra. La verdad que en cuanto a ventanas, la casa tiene muchas ventanas lindas. Por ejemplo, esa de ahí está tipo en forma de L, la que va a ser de la cocina. Por cierto, para que no saben, el objetivo de esta casa es alquilar por temporada. No es que mi vieja se va a venir a vivir acá. Es como una inversión que hizo ella para generar más dinero. Hola, chiquis. Bienvenido a mi nueva losa. Lo veo bien. 28 días hay que estar con estos puestos. 28 días tienen que estar puestos estos. Mejor eso porque se pone de brazo, o sea. La luna en la puerta ahí se quiere ir, la basta. Bastante fachera la fachada de la casa. Porque si no sabían, la parte del frente de la casa se le dice fachada. La que da contra la vía pública. La verdad que bastante peor la casita. Y bastante rápido. Me impresionó bastante cómo le hicieron tan rápido la casa. Se ve las casas de acá. Miren las vistas que tiene acá en la puerta de la mami. A las montañas. Por allá también. Sí, en el eléctrico, en el eléctrico. Ya. No es así. Mirá, por la casa. ¿Ah? Sí, grandísima. ¿Qué fachada las viste, Vero? ¿Viste? Qué hermoso. Ya. Ahí cuando baja el solcito un poco. Ah, mirá, bueno, te queda linda vista, ¿ah? En fin, perritos. Así quedó la casaca de la mami. Con su techito en caída hacia la fachada. Y todo el espacio del terreno que le queda, amigo, para hacer un chinchito, una piletita o algo. Yo la verdad que creía que este terreno era bastante chiquito. Y que no se podía hacer nada. Pero la verdad que no tiene nada que ver las dimensiones hechas. Que cuando nos ponemos a diseñar en autocad o en un plano. No tiene nada que ver, amigo. Tipo, te pensás otra cosa que nada que ver. Porque yo he hecho un par de casitas para este terreno. Antes iba a hacer una casita acá. Pero al final mi vieja dijo que iba a ser ella. Y nada, hice varios diseños de casa de dos pisos. Casitas de simple piso. Y me parecían todas chiquitas. Pero no, boludo. En la vida real es otra cosa distinta a los planos. Porque en el plano hacíamos tres metros. Fuera, no es nada. Pero tres metros, amigo, es enorme. Alto espacio. En lo que viene siendo una construcción de una vivienda de estas. Y por cierto, esta casa, este terreno acá se vende, guachos. Me encantaría comprarlo yo para ser vecino de mi vieja. Pero nada, vale unos 7 millones de pesos, boludo. Que está barato dentro de todo, pero... ¿Quién tiene esa plata? Miren, mis perros locos. Se acabó el tema de tener poca internet en la casa. Básicamente recién me despertó mi vieja. Diciéndome que hay un chabón del internet afuera. Y nada, van a instalar la fila óptica por acá. Bien de flama. Y por fin, guachos, vamos a tener 100 megas. Ahora sí, perritos, que con este internet vamos a volar en los stream, guachos. Me impresiona que Huawei como que le brinda los modem, boludo. Bueno, vamos a hacer una speed test. A ver qué onda. ¿Cómo va esta vaina loca? Miren ese internet, pa. ¿Qué les parecen 700 megas de descarga y de subida, pa? Nada, amigos, es una cosa de locos. ¿Cómo me carga el video en 4K? Sin ningún tipo de problema, loco. Manito, mirá todo lo que se me descarga por segundo, amigo. 70 por segundo. Fue la mierda. Así que nada, guachos. Se vienen streams full largos, streameando juegos. Antes no podía jugar a nada en stream porque básicamente cuando estaba en directo no podía ni subir un video, ni descargar nada. Porque se me caía el stream. Porque solamente tenía 9 megas. Y ahora con esto, amigo, vamos a ir súper sobrados. Así que nada, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún videito de estos. Y nada, como ustedes saben, yo soy un argentino por los espiola. Y nos vemos mañana con más. Chao.